Hoy les mostraré cómo agregar un elemento gráfico detrás de este faro. Primero, hagamos doble clic en la capa de video para poder rotoscopio. Seleccionaré la herramienta rotoscopio. Verá que el curso del mouse cambia a un círculo verde con una cruz en el centro. Esto es lo que usaremos para seleccionar el área del clip que queremos aislar. Mientras selecciona, verá que se forma un contorno rosa alrededor del sujeto. Lo que está dentro del contorno rosa será lo que queramos conservar y todo lo que está afuera se eliminará. Para conservar los detalles de los bordes, usaré la herramienta perfeccionar borde. Notará que el cursor ahora cambió de color a color morado. Si el cursor es demasiado grande y desea reducir su tamaño, simplemente mantenga presionada la tecla de comando mientras presione el botón izquierdo del mouse y arrastre. Ahora, comience a resaltar los bordes que desea conservar. Notará que las secciones resaltadas se vuelven en blanco y negro. Eso es normal. Ahora que he seleccionado lo que quiero rotoscopio, estableceré la duración del clip que quiero rotoscopio. En este momento, está configurado para rotoscopio 1800 fotogramas. Lo que quiero son solo 152 fotogramas. Para arreglar eso, cortaré el video aquí y eliminaré la capa adicional creada. Ahora, me enfocaré en la sección del video que quiero rotoscopio. Y también arrastraré el área que quiero que cubra el efecto de rotoscopio. Eso se ve perfecto. También tengo la opción de ajustar la configuración para obtener mejores resultados. Pero quiero mantener este video corto. Lo mantendré tal como está. Cuando esté listo para comenzar en el proceso de rotoscopia, puede presionar la barra espaciadora. O seleccionar el botón de reproducción aquí. A veces, cuando se está rotoscopiando, el contorno rosa no mantendrá la selección. Por lo tanto, tendrá que detenerse y volver al cuadro donde ocurrió el problema. Y volver a seleccionar el sujeto. Y luego comenzar el proceso de rotoscopia desde donde lo dejó. Para mí fue un roto perfecto. Ahora que estoy satisfecho con el resultado, seleccionaré el botón congelar para exportar la configuración de roto al videoclip. Cuando esté, puedes ir a la pestaña Composición y ver los resultados finales. Ahora quiero traer de vuelta el fondo. Para hacer eso, duplicaré la capa y cambiaré el nombre de las capas a Video F y Video A. Para el video A, eliminaré el efecto roto y ahora el fondo del video está de regreso. Le cambiaré el color de una de las capas para poder distinguirlas. Traigamos el gráfico ahora. Y colóquelo debajo de la capa del primer plano. Como puede ver, ahora tenemos el gráfico de atrás del farro. Ahora, digamos que desea cambiar el color del gráfico. Así que vayamos a la pestaña Efectos. En Generar. Y seleccionemos Relleno. Arrastrelo a la capa de Efectos. Y cambie el color a un color amarillo. Cambiaré el color de esta capa a naranja. Y presionaré el botón de vista previa. Y ahí lo tienen. Hemos añadido un gráfico de atrás del farro. Si el video te resultó útil, suscríbete o deja un like. Hasta el próximo. ¡Gracias!